Afligido, la aflicción ¿Cómo están? Soy Cliff Prowse Y yo Derek Lee Y mañana comenzaré el viaje alrededor del mundo durante un año Muy bien, soy Cliff Prowse Y yo Derek Lee Y mañana emprenderemos un viaje por todo el mundo Creo que la decisión de Derek de hacer este viaje es muy valiente Pero hay gente que piensa que es una equivocación Pienso que Derek es muy valiente al haber decidido viajar Pero hay algunos que creen que es un error Hay solo un 4% de probabilidad 4% de probabilidad en alguna ciudad apestosa Lejos de aquí es muy diferente a caerte en el piso de tu cocina Donde tus amigos pueden ayudarte y llamar al hospital y decir Sufre de M.A.B 4% de probabilidades de que 4% en un pueblo fantasma o en un micro de larga distancia No es lo mismo que si te caes en tu cocina Donde tus compañeros te levantarán Llamarán a una ambulancia y dirán Tiene M.A.B. Fui al doctor Me hicieron una resonancia magnética Y me dijeron que tengo algo que se llama malformación arteriovenosa Que básicamente son vasos sanguíneos muy enredados en mi cerebro Que si se rompen podrían paralizarme o matarme Fui a ver a los doctores y me hicieron una resonancia magnética Me dijeron que tengo algo llamado malformación arteriovenosa Que es como un conjunto de vasos sanguíneos dañados Y si se rompen pueden dejarme paralizado o matarme Si sientes dolores de cabeza o no puedes escribir Puede ser una señal de que la M.A.B. explotó Y es muy importante que busques asistencia médica urgente ¿Hola? Hola amigos Pasen Pasen a ver mi estudio ¿Qué estás haciendo con todo ese equipo? ¿Estás loco? Aquí es donde la magia comienza ¿Hola? Hola amigos Pasen Conozcan Conozcan mi estudio ¿Qué haces con todos esos artefactos? ¿Estás loco? Así es Cómo nace la magia Creo que deberíamos pensar en un plan La interrupción no está dentro del espíritu de la amistad Pero es algo que los amigos hacen Y es divertido Y es divertido, sí Y creo que tenemos que hacerlo Edo, confírmalo ¡Operación e interrupción lista! Opino que lo tendríamos que explicar La broma turca no tiene nada que ver con la amistad Pero es algo que hacen los amigos Y es muy divertido Y es muy divertido Y pienso que debemos hacerlo Edo, confirmación ¡Operación turca en acción! Derek, Derek, ¿qué? ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! ¿Qué le pasó? ¡Que llames a una ambulancia! Derek, despierta ¡Despierta! Derek, Derek Derek, llama a una ambulancia ¡Llama a una ambulancia! Bueno, bueno, voy ¡Llama a una ambulancia! ¡Despiértate, Derek! Derek, despierta, amigo Es la bodega más grande de la ciudad ¿En serio? Lo que no significa mucho Porque en Bernatza Las bodegas son muy pequeñas Todos tienen sus propias bodegas ¿Y qué opina si nos muestra Las plantas O sea, el viñedo Un paseo por la montaña? Somos la bodega más grande de la ciudad Lo cual no requiere mucho Porque en Bernatza son todas muy pequeñas Todos tienen la suya Dígame, ¿qué se siente Mostrarnos el viñedo, las vides Subir la montaña ¿Qué tienes? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Dios! ¿Qué me está pasando? ¿Qué? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué me está pasando? Y me siento responsable por ti Y no puedo en un sano juicio Dejarte aquí y que te lastimes Tenemos que regresar a casa Si es lo que... Y me siento responsable por ti No puedo, siendo consciente Dejar que te quedes aquí Y que te hagas daño Debemos volver a casa Eso es lo que... ¿Listo? ¿Filmando? Prueba de fuerza Uno, dos Hazlo en tres Tres Bien, filmando Prueba de fuerza Uno, dos Hazlo en tres Tres Corriste a 60 kilómetros por hora Que es igual a 40 millas por hora ¿Cómo lo explicas? No lo sé ¿Hay alguna posibilidad De que tu aneurisma Tenga que ver con esto? Derek, ¿estás bien? ¡Oh, por Dios! Ibas a 60 kilómetros por hora Que son como 40 millas por hora ¿Cómo explicas eso? No lo sé ¿Podría tener que ver con tu M.A.B.? Derek, ¿estás bien? ¡Oh, mi lente! ¡Dios mío! ¡Tus ojos! ¡Dios! ¡No lo puedo creer! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Lo vi por un momento! ¡Es decir! ¡El otro! ¡Derek! ¡Oh, cielos! ¡Tus ojos! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Lo vi por un segundo! ¡Hay otro! ¡Derek! ¡Qué me pasa! ¡No lo voy a cambiar! Gracias.